El Balón del Mundial de Rusia 2018 fue presentado hoy como un homenaje al clásico Telstar, la pelota con la que Pelé conquistó en México 1970 el tercer título de campeón de Brasil. Como aquel esférico, este Telstar 18 tiene un diseño simple, apenas en blanco y negro, pero acorde con los nuevos tiempos, cuenta con un microchip adentro. Además, la pelota tendrá mejor agarre por su nueva textura. Croacia puso un pie en Rusia 2018 tras ganar con autoridad el encuentro de ida en la repesca de clasificación mundialista con una goleada frente a Grecia 4-1. Su condición de mundialista solo está a expensas del choque de vuelta, previsto para el próximo lunes en el Estadio Karaiskaki de Atenas. Mientras que un gol de penal de lateral de origen español y chileno, Ricardo Rodríguez, acertó este jueves a Suiza al Mundial de Rusia 2018, después de derrotar por la mínima a Irlanda del Norte. Merced a un lanzamiento desde los 11 metros del jugador del Milan, Ricardo Rodríguez. El delantero francés Ousmane Idembele trotó este jueves y espera recortar los tres meses y medio que le dieron de baja por una lesión de cara al Clásico contra el Real Madrid el 23 de diciembre próximo. Pese a su progreso, el francés aún tiene pocas esperanzas de poder jugar el partido decisivo contra el Club Merengue en el Santiago Bernabéu, según anunció el Club Azulgrana. Y comunicaciones entrenó este jueves en las canchas alternas del Estadio Cementos Progreso, con miras al juego del sábado frente a Deportivo San Arate a las 12 horas. Los cremas efectuaron una práctica puerta cerrada, concentrados en un triunfo que les permita pelear el liderato del Torneo Apertura 2017. Los dirigidos por el atarricense Ronald González son terceros con 31 y Antigua se ubica en la cima con 33 unidades.